¡Chao, cariño! Y en la Argentina hay 3 millones de personas El tema es que la mayoría lo desconoce Porque es una enfermedad que al principio no da síntomas Y cuando da síntomas ya estás en una situación más grave Así que la Asociación Nefrológica de Buenos Aires Y la Sociedad Argentina de Nefrología En el marco de este día Dieron a conocer 8 reglas de oro para proteger los riñones El doctor Carlos Blanco Que es el presidente de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires Ese es el que ha redactado esta información Te cuento cuáles son A ver Hacer ejercicio de forma habitual Hay un lema que es Quien mueve las piernas mueve el corazón Y también su riñón Bien Mantener el control del nivel de azúcar en sangre El control de la glucemia Controlar la presión Comer sano y controlar el peso Y acá es importante destacar Que reducir el consumo de sal es importante Y cuánto hay que tomar Cuál es la ingesta de sodio recomendada Es alrededor de una cucharadita por día En total Bien Beber agua Beber agua son 2 litros por día Sí No fumar No tomar medicamentos que puedan dañar los riñones Acá el doctor dice que son los antiinflamatorios no esteroideos Algunos de estos medicamentos Y después que la gente que está en los grupos de riesgo Tenga controles más detallados Como por ejemplo las personas diabéticas Las que tienen hipertensión Las que son obesas O las que tengan enfermedad renal crónica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!